Se preparan y partieron por fuera media ventajada en la delantera, segundo en el Cielo 9 de Hacero Zancarra. En el cuarto queda Tilich por los palos, en el quinto por el Centro Racionales. En el sexto, Mr. New York, Sistema Willy. Octavo, El Serra. En el penúltimo, a los ocho cuerpos, Ciano Mágico. Último, lejos, señora Teresa Matilde. Cuando comienza a girar la curva, Tilich pasa al primer lugar. Segundo por fuera del Cielo 9, tercero Zancarra. Cuarto Racionales, quinta media ventajada. En el sexto, Mr. New York, a la entrada, tierra derecha, con Tilich en la delantera, metió su ventaja a los cuerpos. Segundo, el Cielo 9. Mr. New York, otra media por el lado interior. Va a pasar al tercero, Tilich sigue en la delantera. Van a enfrentar los últimos dos aciertos, mantiene tres cuerpos. Mr. New York, por el lado interior, va a pasar al segundo, con el centro Fancarra. O sea, no más, con la comida por el lado interior, va a ser tercero. Tilich en la delantera, el Cielo 9, en el segundo lugar. Tercero, Mr. New York, Tilich sigue en el primer lugar. Fácil, segundo, Mr. New York, tras la ventaja, mejora del Cielo 9, y gana Tilich, Mr. New York. Tercero del Cielo 9, cuarto queda Fancarra. El quinto para Cielo Mágico, el sexto por fuera, es para el Cielo, séptimo, güey, octavo, Racionales. Último, bien ventajada, así tomará en cuenta, señora Teresa Matilde, que no se va a pasar por la meta. Con su gerente, te has estregado, sería mejorada.